¡One Punch Man! 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 son muy conscientes de eso, de esta manera Yeno se percata de que esta es la lección que Saitama quería enseñarle, es decir nunca juzgar algo por su apariencia, sino buscar la verdad escondida, diciendo que esto sí que es algo que tiene que anotar, mientras vemos que Saitama épicamente se pone su traje una vez más, la verdad es que como siempre Saitama nos enseña algo en cada capítulo, pero bueno continuando con la historia ahora observamos que ese niño al cual le quitaron su ropa anteriormente y se encontró con Saitama, era hijo del juez del concurso, mientras observamos como estos dos se reencuentran y el juez le pregunta a su hijo que qué está haciendo ahí y por qué está trayendo ropa de tan mal gusto preguntándole dónde está la ropa que le había dado, mostrándonos que realmente el gusto de este tipo era realmente terrible y entiendo por qué le hacían bullying al pobre niño, de esta manera el niño toma valor y le dice que la ropa que le había dado era horrible, además de mencionarle que un extraño señor le dijo algo, es decir no dejes que otros decidan qué es de buen gusto y qué no, es por eso que a final de cuentas el niño dice solo me pondré lo que me gusta, de esta manera las palabras de su hijo hacen que el juez comience a reflexionar dándose cuenta que su hijo maduró muchísimo y que su veredicto a final de cuentas estaba equivocado, es decir las personas tienen que usar aquello a que disfruten o aquella ropa con la cual se sientan mejor, diciendo que a pesar de que siempre vivió de esa forma, es decir juzgando la moda a su propio estilo, quizás debería mirar a las personas de una perspectiva diferente, recordando rápidamente a Saitama y el estilo que él mencionó, ya que Saitama se veía bastante serio y seguro de que la ropa que traía le gustaba a él, por lo que a final de cuentas el juez comienza a decir que si se hubiera dado cuenta de esto antes, pero a final de cuentas reconoce que de cualquier forma el traje de Saitama no funcionaba. De esta manera ya para terminar la historia ahora observamos como Saitama ya se enganchó con el anime de Yakimo Monga, diciendo que es ridículo ya que este está volando con su pedo, así es al parecer Saitama estaba aprendiendo estrategias de este anime, pidiéndole rápidamente a King que por favor le preste el siguiente volumen, de esta manera King se percata de que Saitama realmente tiene mucho tiempo libre a pesar de lo que diga. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el capítulo, la verdad es que sin lugar a dudas este capítulo es completamente genial, ya que además de que es muy cómico también deja muchas lecciones importantes, clásico en un capítulo de Saitama, la verdad es que lo disfruté demasiado y de esta manera terminamos el video. Pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zabra Maldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós.